Hola amigos, ¿qué tal? Fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica y en este vídeo te quiero hablar sobre Luminar Neo, el último programa que ha aparecido en el mundo de la fotografía y que viene un poco a acabar de revolucionar y es seguramente la mejor expresión de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la edición de fotos. ¿Te lo vas a perder? Primero de todo decir que este vídeo no está patrocinado, lo hago únicamente porque me apetece hacerlo, pero sí que decir que tengo una cierta afiliación con Skylum, la empresa ucraniana que desarrolla Luminar Neo, de manera que cada vez que adquieres una licencia de este programa, por cierto muy económica, te dejo debajo los enlaces, un pequeño dinero viene para mí para ayudarme a continuar con este canal. Ya hablé en un vídeo hace unos meses de Luminar AI que es su hermano pequeño, un programa un poquito más, bueno, bastante más sencillo, pero que también implementa la inteligencia artificial y hace cosas realmente sorprendentes que ya os conté, así que no voy a contar, hablar sobre lo que ya expliqué. Tampoco voy a hablar de las preguntas, digamos, filosóficas que plantea la inteligencia artificial, puesto que no quiero que este vídeo se convierta en un vídeo, digamos, filosófico, sino centrado en la herramienta en particular. Ya comentaré más adelante un poco sobre eso. Lo que os quiero contar es cuáles son las novedades que ha introducido Luminar Neo, puesto que es un programa que se presentó a principios de este año 2022 con solamente algunas funcionalidades y poco a poco se han ido implementando más hasta que ya por fin parece que está casi o prácticamente completo con todas las funcionalidades prometidas antes del lanzamiento y ahora pues están añadiendo ya algunos complementos, pero ya un poco no va a cambiar. Por eso llevaba ya tiempo queriendo hacer este vídeo, pero he tenido que esperar y esperar y esperar hasta que ya han estado las, digamos, funciones principales y me han asegurado desde Skylon que en principio el programa ya no va a cambiar. Bueno, es la versión 1.0, cuando salga la 2 ya veremos lo que pasa, pero vamos, desde luego, en esta versión 1 no falta nada por incorporar. Entonces, la primera cuestión que quería abordar es ¿a quién va dirigido Luminar Neo? Porque seguramente algunos pensaréis, bueno, esto es para usuarios muy muy avanzados que sepan de inteligencia artificial o bien otros pensaréis, bueno, pues esto es para usuarios muy básicos que no tienen ni idea y lo que quieren es que la inteligencia artificial se lo resuelva. Pues bien, yo diría que tanto unos como otros e incluso más aún. Vamos a ver cómo estaría el panorama de la edición hoy día. Es decir, ¿un fotógrafo qué es lo que busca? Pues un fotógrafo, o sea, todos los fotógrafos lo que buscamos es básicamente mejorar nuestras fotos, o sea, potenciar nuestras fotos. Es decir, una vez tomada y ya está, o sea, ya eso es lo que hay, lo que quieres es potenciar. Es decir, quieres potenciar lo bueno, lo que funciona y quieres reducir o esconder o eliminar lo malo, lo negativo de esa foto. Entonces, para eso, pues ya nos sentamos al ordenador y utilizando diferentes programas, pues hay, claro, hay diferentes niveles. Un usuario básico empezaría, por ejemplo, pues por usando Photoshop, abriendo la imagen simplemente en Photoshop sin complicarse mucho la vida. Típicamente son JPGs o incluso rows y prácticamente sin tocar nada al row, pues en Photoshop le hacen un ajuste muy básico, por ejemplo, por ejemplo, de niveles, de brillo o de saturación y poco más. Cuando no se tiene conocimientos, pues es lo que hay. Si eres uno de estos usuarios básicos y realmente no sabes usar más que los niveles, la saturación y poca cosa más, hombre, yo te recomendaría que eches un vistazo a mi curso de Capture One o de Lightroom para fotógrafos con prisa como tú, que no quieren dedicar mucho tiempo, pero que quieren sacar un poco el partido a estos programas. Todo y que, como comentaré más adelante, también tengo un curso de Luminar Neo por si ya directamente quieres dar el salto y pasar, digamos, desde ahí atrás hasta lo más avanzado, aquí delante. Pero bueno, eso ya te lo dejo a tu elección. En un nivel superior estarían los usuarios ya medios, que ya saben disparar en row y ya conocen algunas de las herramientas para trabajar, pues, en los rows, en los programas de edición típicos, ¿no? Camera Raw, Lightroom, Capture One y, bueno, muchos otros que hay, ¿no? Los propios de las marcas y tal. ¿Qué pasa? Que, bueno, entonces ya recuperan detalle un poquito en las altas luces, levantan un poquito las sombras, le dan un poquito de claridad o de saturación o intensidad y, bueno, pues, ya se consigue una mejora bastante interesante de la imagen. A partir de aquí, ya la, bueno, ya hay una mejora bastante importante, pero, bueno, si tienes conocimientos más altos o has aprendido a usar herramientas más sofisticadas, pues, ya te puedes meter, pues, hacer máscaras o capas con programas, pues, ya avanzados, que pueden ser o bien en Photoshop, ya con capas, máscaras de capa, capas de ajuste, en fin, máscaras de luminosidad y cosas así, o bien a cosas parecidas, pero en Lightroom, Camera Raw o Capture One, que también permiten hacer bastantes de esas herramientas. ¿Qué pasa? Que estas ediciones, que te permiten llegar muchísimo más lejos de lo que, bueno, típicamente llegarías con herramientas más básicas, requieren, típicamente, bastante tiempo. O sea, hablamos de que una imagen te puede llevar tranquilamente, pues, 15 minutos, de ahí para arriba, que va media hora, una hora, dos horas, en fin, y eso ya depende de los conocimientos que tengas y de la destreza o el entrenamiento, ¿no?, que tengas en el manejo de todas esas herramientas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial te permite conseguir resultados parecidos, similares o incluso mejores a los que estás consiguiendo, incluso con esas herramientas avanzadas, pero en tiempo récord. O sea, hablamos de que no te hace falta, no 15 minutos, sino 10 o 5, no. Es que incluso en un minuto, o en medio, o en 10 segundos, puedes conseguir resultados realmente sorprendentes. Claro, la gran ventaja de la inteligencia artificial es que ella se encarga de todo. Es decir, tú no tienes que tener esos conocimientos para hacer eso. Es como tener un retocador profesional, como si lo tuvieras ahí embutido dentro del ordenador, a tus órdenes. Entonces, él, obedientemente, tú le dices, oye, yo quiero arreglar el cielo. Pues nada, te selecciona el cielo y te lo edita localmente. Y ya en un nivel alto tendríamos usuarios avanzados, pues que ya saben manejar máscaras, capas, ajustes locales, máscaras de iluminancia. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, con esta foto que tomé hace poco, en Cap de Creus, pues bueno, haríamos primero un ajuste básico para levantar las sombras, ajustar un poquito las luces, recuperar un poquito de detalle del cielo. Y a partir de aquí, y ya lo tengo separado en capas, pues por ejemplo, actuaría sobre el cielo para darle mucha más saturación. Luego, por ejemplo, todas las rocas que están haciendo un arco por aquí arriba, pues darles más brillo, más contraste y también un poquito más de color. Luego toda la parte del suelo en la montaña que hay ahí delante, contrastarla mucho para darle mucho más viveza. Y por ejemplo, pues matarla con un burn, o sea, apagarla un poquito más. A partir de aquí, bueno, ya solo quedaría esta roca pequeña que hay en primer plano, darle un poquito más de presencia. Y por último, pues un viñeteo para concentrar más atención en el centro. ¿Qué pasa? Que todo esto, por supuesto que mejora muchísimo el resultado, como puedes ver. Pero claro, requiere de bastante tiempo de seleccionar manualmente, pues todas esas rocas, el cielo, la roca en primer plano, la montaña. Y claro, si lo sabes, pues está muy bien. Es muy entretenido. La inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Es decir, ese retocador inteligente que tienes ahí dentro, basta con que le digas, oye, el cielo, dale más color. Y nada, te selecciona automáticamente el cielo. Las montañas, seleccionamelas y dale más brillo. Y te lo selecciona automáticamente. Es decir, que tú no tienes que andar lidiando con esas selecciones y esas máscaras, los contornos y, bueno, mil detalles más, sino que lo hace todo automáticamente. Claro, esto plantea cuestiones, como decía al principio, un poco filosóficas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora cualquiera, sin tener ni idea, ya se convierte en un retocador experto. Bueno, es el avance de la tecnología. A ver, el autofoco de las cámaras también te permite enfocar perfectamente y no hace falta ser un experto en enfoque como había que serlo antiguamente, pues en los años 70, en los años 80, antes de la aparición de los sistemas autofoco. Entonces, el que no sabía enfocar bien, pues le salían las fotos mal. Y luego estaba el que sabía enfocar bien, ¿no? Y el que tenía buena vista. Bueno, pues ahora no. Ahora el sistema autofoco de la cámara te lo enfoca perfectamente, incluso en movimiento y tal. ¿Qué pasa? ¿Que es menos válida la foto por el hecho de que usas el autofoco? No. Simplemente es la ayuda de la tecnología. Lo que hay que tener claro, el buen fotógrafo es aquel que tiene una buena idea de una imagen y sabe plasmarla, primero con su cámara y luego con la edición de imágenes. Tal como yo lo veo, creo que un poco el mapa de cómo estaría el panorama sería así. Bueno, tendríamos aquí un poco el mapa de los diferentes, o sea, los principales programas, ¿no? Y aquí, pues, cómo es el nivel o la sofisticación de la, digamos, de aquello que puedes aplicar sobre la imagen, ¿no? De esas herramientas y luego, pues, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, pues básicamente yo diría que con Photoshop tenemos un, bueno, un programa que puede ir desde cosas muy, muy simples hasta un nivel muy, muy avanzado con todo tipo de capas, en fin, infinidad de herramientas que se pueden combinar. Pero eso sí, en general es un trabajo más bien lento porque hay que hacerlo todo manualmente y, bueno, es muy pausado y muy tedioso, ¿no? Luego tenemos los programas avanzados de revelado y día, como Camera Raw, en fin. ¿Qué pasa? Que son herramientas muchísimo más rápidas, te permiten hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo y a muchas más imágenes. Pero eso sí, no llegan al nivel de sofisticación que permite, pues, determinadas herramientas de Photoshop combinadas, como máscaras de iluminancia, en fin, cosas muy complejas, ¿no? Combinadas con capas de ajuste, agrupadas, en fin, miles de cosas. Tampoco, las herramientas tampoco son muy básicas, es decir, ya de por sí son sofisticadas, ¿no? El sombras, luces, en fin, ya las herramientas básicas que tienen ya son, en general, tienen una cierta sofisticación. ¿Y dónde estaría Luminar Neo? Pues yo diría que más o menos estaría por aquí. Es decir, permite una edición muy, muy, muy rápida, o sea, ultra rápida y con herramientas que son todas ellas muy sofisticadas, ¿no? Como, por ejemplo, pues la herramienta de mejorar la foto, que se llama literalmente así. Porque, como he dicho, básicamente, ¿qué es lo que queremos los fotógrafos? Pues mejorar nuestras fotos. Bueno, pues en Luminar tienes una herramienta que se llama mejorar la foto. Eso sí, basada en inteligencia artificial. Te lo muestro para que lo veas. Por ejemplo, una foto como esta, pues que, bueno, que tiene una buena base, ¿no? ¿Qué querría yo hacer aquí? Bueno, pues en primer lugar, eliminar esta barandilla, que me molesta. En segundo lugar, levantar un poquito toda esta montaña, ¿no? Que está tan negro, sacar, levantar un poco las sombras. Y luego potenciar mucho el cielo para darle, pues, un color y separar lo que es el tono de cielo de las nubes, ¿no? Entonces, claro, si esto lo tengo que hacer yo manualmente aquí, pues, ¿qué podría hacer? Pues sacar detalle en las luces, levantar los blancos, sacar detalle en las sombras. Y, bueno, a partir de aquí, pues, darle color, ¿no? Intensidad, saturación y recortar. Si acaso intentar dar un poquito de claridad para darle un poquito más de fuerza a la imagen. Y, básicamente, pues, esto es lo que podría hacer si editando aquí. ¿Qué podríamos hacer en Luminar? Pues te lo muestro. Bueno, pues con Luminar hay una herramienta que se llama Mejora con AI, o sea, con inteligencia artificial. Y, básicamente, pues, simplemente le das aquí a Mejorar y ya, pues, no, ya te mejora tu foto bastante bien. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Fíjate que, increíblemente, solo con hacer esto, o sea, solo con un ajuste ya he conseguido un resultado bastante parecido al que había conseguido con Revelando el RAW, utilizando varias herramientas conjuntamente. Es decir, que ya el punto de partida, sin tener ni idea, ya es similar y estoy en un nivel que el que había conseguido, o sea, un usuario básico que no sepa nada, ya llega a lo que consigue un usuario de nivel medio. A partir de aquí, ¿qué podemos añadir? Bueno, pues ahora podemos añadir toda una serie de herramientas. Por ejemplo, el cielo este está bien, pero no me acaba de convencer. Yo querría un cielo un poquito más interesante. Por ejemplo, pues aquí vamos a buscar en el catálogo de cielos un cielo azul brillante y, pues, por ejemplo, este de aquí. Vamos a probar a ver qué tal. Este está bien, mira, bastante bien. Además, tiene aquí como un hueco que parece que el sol entra a la luz por ahí. O sea que, mira, ya tenemos un cielo potente y sin haber tenido que complicarse mucho la vida. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, con la herramienta de paisaje, despejar un poquito para sacar un poquito mejor el color del cielo y mejorador de follaje para realzar un poquito el color de esa vegetación, ¿no? Por ejemplo, tal que así. Ahora vamos a borrar estos elementos que decía que me molestan. Entonces cojo la herramienta de borrar y muy fácilmente... Esperamos unos instantes y voilà, ya lo tengo. Ahora podría recortar un poquito la parte de abajo. Ahora darle un poquito de supercontraste, que la verdad que es una herramienta que me gusta mucho, que luego os contaré. Y finalmente, pues, viñeteo, que a mí me gusta mucho dar un poco de viñeteo. Por ejemplo, tal que así. Y ya lo tenemos. Y fíjate que en pocos segundos he pasado de esto a esto. Y prácticamente sin tener conocimientos de edición de fotos. Otra cosa que buscamos constantemente es eliminar imperfecciones. Por ejemplo, las motas de polvo. Por ejemplo, fíjate esta foto de aquí. Esta está tomada con una Sony A7R III. Pero esta no es la foto original. La foto original es así. O sea, así es como estaba el sensor. Para limpiar esto, básicamente suele que pulsar el botón de eliminar manchas de polvo. O sea, esto que manualmente es un tostón y tienes que tirarte ahí media hora, puntito por puntito y tal. Y bueno, como hayas hecho 200 fotos ese día y tengas el sensor en las 200 fotos exactamente igual. Pues va a ser una tortura limpiar de todo eso. Todo de que se puede copiar y pegar. Pero tienes que andar revisando foto por foto y arreglando y tal. Aquí simplemente pulsas el botón y la inteligencia artificial reconoce todos los puntos y los limpia automáticamente. Y no tienes que hacer nada. Y luego, por ejemplo, los fotógrafos que hacemos paisaje como yo. A mí es el tipo de foto que más me gusta hacer. Paisaje panorámica. Tenemos algunas herramientas que son verdaderamente una pasada. Como por ejemplo, reiluminar. Porque cuando nos enfrentamos a un paisaje, y yo típicamente hago muchos paisajes en el atardecer y en el crepúsculo. Con lo cual me encuentro muchísimas situaciones de contraluz. Con el cielo perfectamente iluminado y colorido, pero el suelo muy oscuro. Entonces, típicamente lo que hacemos es levantar las sombras y a partir de ahí ir trabajando la imagen. Pero, iluminar tiene una herramienta que se llama reiluminar. Que ojo, no es que se llame reiluminar, sino que es la traducción de relight. O sea, reiluminar. No tiene nada que ver con el nombre del programa, aunque lo parezca. Que lo que hace es que te permite aclarar u oscurecer, digamos, las sombras de la imagen. Pero en función de la distancia al sujeto. Es decir, el programa se hace un mapa 3D de cómo es la escena. Y a partir de ahí es capaz de iluminarte la parte en primer plano únicamente, pero no la parte lejana. Y esto es utilísimo. Te voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en este retrato que me hice recientemente, pues típicamente lo que podría hacer es levantar las sombras. Y entonces, pues nada, aquí levantas las sombras y sacas mucho más detalle. Luego, por ejemplo, recuperas un poquito las luces, le das saturación y bueno, más o menos ya tienes una imagen. Pero, ¿qué pasa? Que esta imagen, todo y que ahora, en mi opinión, ha mejorado bastante, se podría mejorar mucho más si, en vez de aclarar toda esta zona de las sombras, se aclarará solo la parte en primer plano, o sea, esta roca donde estoy yo y no las montañas del fondo. ¿Por qué? Porque si las montañas del fondo, todas estas de aquí, se quedan como están, mucho más oscuras, generan mucho más contraste de color con la parte del cielo que tienen justo encima. Pues bien, para esto existe la herramienta reiluminar. Que entonces, fíjate que lo que hago es que ilumino la parte cercana y además puedo elegir cuánta profundidad. Es decir, si esto quiero que llegue más lejos o quiero que se quede únicamente en la parte más cercana, ¿no? De forma que, por ejemplo, yo querría, pues algo así y, bueno, pues levantarlo no tanto, un poquito, por ejemplo, así, tal que así. Y fíjate que la diferencia es realmente abismal y la imagen tiene mucho más vida y mucho más contraste que no levantando todas las sombras en general. Esta herramienta me parece una pasada, pero además, si luego lo combinamos con la mejora basada en inteligencia artificial, que ya también mejora un poquito, el mejorador de cielos con inteligencia artificial, que ya te saca más color, más detalle, tal y cual. Y fíjate que ya solamente con estas dos, tres herramientas ya he conseguido un fotón que, bueno, por supuesto se puede seguir trabajando más, pero que es el resultado de una edición realmente súper avanzada que no hubiera podido hacer si no es trabajando yo manualmente máscara, silueteándome mi figura. Claro, fíjate que recordemos que la foto, la base está muy bien, pero solo se le saca partido si realmente se potencia, por ejemplo, tal que así. Además, hay otra herramienta que ha quedado un poquito ahí en segundo plano, que no, digamos, que no ha recibido tanta publicidad, que es el super contraste. Y ese super contraste te permite dar contraste, en vez de a toda la imagen, de forma separada en las tres grandes áreas de la gama tonal, es decir, las altas luces, los medios tonos y las sombras. Es algo que yo echaba en falta en otros programas y que aquí, pues por fin, ya está. Bueno, esta de aquí es una de mis últimas fotos favoritas que tomé cerca del Pirineo, catalán, y pues aquí puedes ver cómo es el original, que bueno, ya se ve que es un día así como con calima y tal, y después de pasarla por Luminar y hacerle unas cuantas cosas, pero solo falta utilizar o aplicar el super contraste con el que, vas a entender muy bien que puedo dar contraste en la zona de las altas luces, o sea, los tonos claros de la imagen, ¿no? Puedo, además, regular, digamos, un poco el balance, ¿no? Si más hacia oscuros, más claros y tal. Puedo dar contraste en los tonos medios, o puedo dar contraste en las sombras. Y luego, por ejemplo, aquí estoy dando contraste en las sombras, pero esto quiero que sea más denso y contrastado. No hay problema, me llevo el balance hacia aquí y ya lo tengo. Y fíjate que en un momento, de nuevo, sin tener que hacer máscaras, he conseguido, fíjate cómo se realzan estos rayos así de luz, que me parecen espectaculares y que quedan, bueno, súper bien, ¿no? Si ahora, por ejemplo, le pusiera también un poquito más de contraste en la parte de las altas luces, vas, que ya queda bordado. O sea, fíjate cómo era de entrada y cómo es ahora. Claro que se pueden conseguir resultados similares en Lightroom y en Capture One, pero requieren mucho más tiempo capas, o sea, máscaras de luminosidad y herramientas avanzadas que, bueno, hay que aprender a utilizar y llevan un tiempo. O sea que, básicamente, lo que trato de decir es que Luminar Neo lo que te permite es conseguir eso que lleva mucho más tiempo, pero en mucho menos tiempo. Por tanto, te permite ser mucho más productivo. Es decir, aunque tengas poco tiempo de trabajo en el ordenador, puedes producir muchas más fotos editadas. Además, por si fuera poco, aunque ya lo había contado en el vídeo de Luminar AI, puedes sustituir el cielo y añadir rayos de sol. Y realmente es espectacular. Te voy a enseñar otro ejemplo. Por ejemplo, esta foto originalmente es así. Entonces, bueno, yo veo que hay una buena base, ¿no? Con estas piedras de estas playas en primer plano, esas montañas, el cielo, y la he retocado y editado hasta llegar aquí, haciéndole varios ajustes. Pero pienso que mejoraría muchísimo más con una iluminación mucho más dramática. Pues bien, lo que puedo hacer ahora es cambiarle el cielo y ponerle, por ejemplo, una puesta, un atardecer dramático, algo, por ejemplo, vamos a ver, tal que así, por ejemplo. Y ahora voy a reubicar el cielo para llevármelo ahí, un poco a la derecha, y voy a poner el sol como si estuviera detrás de este pico de nube de la montaña. Pero lo que le va a dar el toque final y realmente va a hacer que esto destaque completamente es aquí, rayos de sol. Porque esta prestación es absolutamente increíble. Porque una vez que colocas el sol, aquí lo tenemos, y le damos, o sea, le ajusto para que produzca rayos, es realmente espectacular. Pero es que, espérate, porque no has visto nada, espérate que pase por detrás de las nubes y, ojo al dato, por detrás de la montaña. Es que vas a alucinar, porque ahora aquí podemos hacer unos rayos absolutamente espectaculares, incluso darles una calidez a estos rayos para que, pues eso, se vea una luz cálida, igual que la zona del sol. Y entonces con esto hemos pasado de una edición que estaba muy bien, con el cielo aquel de antes, a algo verdaderamente espectacular, ¿no? Y que se sale realmente, que impacta, ¿no? Pero es que, espérate, porque si esto te ha parecido espectacular, aún hay más. Entonces, esta operación que acabo de hacer de poner un cielo, se puede copiar y pegar otras fotos. Y, ojo, no es que te copie el mismo cielo con la misma silueta de la misma montaña, de forma que, solo en el caso de que hayas disparado fotos con trípode, encaja bien. No, 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 no. En cada foto reconoce qué es lo que necesita cada una y le pone el cielo. Te lo muestro. Por ejemplo, en esta foto de aquí, voy a ir al cielo y le voy a decir que quiero, pues, un cielo, en este caso, un cielo azul. Pues, no sé, vamos a probar, por ejemplo, a ver qué tal queda este. Mira, este queda bastante bien, bastante creíble. Muy bien, pues ya está. Me vuelvo al catálogo. Ya tengo esta foto con el cielo. Y ahora a estas les quiero poner lo mismo. Pues nada, simplemente las... Bueno, perdón, primero selecciono esta y hago un copiar ajustes. Y me vengo a estas y hago un pegar ajustes. Y ahora espérate, porque en cuestión de segundos vas a ver algo verdaderamente increíble. Y es que, ahí lo tienes. En todas las fotos ha pegado, ha copiado y ha pegado el cielo, integrándolo perfectamente, el mismo cielo. Eso sí, claro, si pones las mismas fotos todas juntas, enseguida se reconocerá que es el mismo cielo. Pero bueno, y además puedes copiar y pegar diferentes cielos. Pero lo increíble es que ha hecho todo automáticamente, que esto llevaría horas de hacer esto perfectamente bien, ¿no? Igual que puedes copiar y pegar cielo, puedes copiar y pegar muchos otros ajustes que haces dentro de este programa, a muchas otras fotos. ¿No te parece increíble? Pues bien, si todo esto te parece poco, espérate porque la última novedad es que el programa te permite generar las máscaras automáticamente para seleccionar y editar localmente elementos concretos de la foto, pero haciendo él automáticamente la máscara. Por ejemplo, me vuelvo a esta foto y ahora digo, bueno, pues yo lo que quiero es dar más claridad o más contraste a determinados elementos. Entonces, si ahora subo la exposición, pues nada, se subirá la exposición a todo. Pero ahora es cuando entro en el uso de máscara y la máscara de inteligencia artificial. Entonces aparece, fíjate, una animación muy chula, que además pasas el ratón por aquí, vas pasando el cursor y hace estos efectos tan chulos que, a ver, no vale para nada, pero bueno, entretiene. Y entonces ahora es cuando viene lo interesante, porque ahora le digo, vale, quiero que esto afecte solamente al humano. Esperas unos instantes y ya tienes la máscara sobre el humano, es decir, seleccionado yo para aclararme, oscurecerme, hacer lo que quiera. O, no, no quiero el humano, quiero el cielo, pues el cielo. Y lo mismo. Ahora, por ejemplo, le podría bajar la exposición, podría contrastar más, bajar y... O, en vez del cielo, el agua. Increíble. O las montañas. Bueno, fíjate que aquí ya duda un poquito más, ha pillado una parte de la montaña. A ver, todavía no es perfecto, pero bueno, está bastante bien. Fíjate que ahora en montañas, pues ya se puede aquí hacer un ajuste. Y puedo, por ejemplo, pues darle más contraste. Y por supuesto, claro, ahora, por ejemplo, está muy bien porque me afecta a todas estas montañas de aquí, pero se me ha metido en las montañas de fondo y en el primer plano. Bueno, no pasa nada. Todas estas máscaras se pueden editar manualmente. Es decir, que yo ahora manualmente puedo coger y acabar de limpiar estas zonas donde no quiero que se meta. Por ejemplo, aquí. Y, por ejemplo, toda esta zona no quiero que la coja. Solo quiero las montañas lejanas. Y entonces elimino toda esta parte de aquí. Bueno, pues ya está. Ya lo tienes. O sea que estas máscaras puedes editarlas tú manualmente y puedes entonces trabajarlas como quieras para, pues bueno, en fin, hacer aquello que te guste más. Increíble, ¿verdad? Pues bien, por si fuera poco, otra de las grandes novedades del programa que se ha introducido recientemente es lo que llaman el desenfoque de retrato con bokeh, con el desenfoque bonito del fondo. Qué pasa que tenemos, supongo que todos muchos retratos, yo tengo un montón de mis hijos, tomadas con el móvil. Qué pasa que el móvil, como tiene un sensor muy pequeñito, pues tiene muchísima profundidad de campo. Entonces, cuando tienes un retrato tomado con el móvil, pues claro, aunque algunos tienen funciones avanzadas, que te desenfoquen el fondo automáticamente, pero ya no te entregan un RAW, te entregan un JPG. Y aquí puedes cargar cualquier RAW, incluso el de un teléfono. Yo cargo los de mi iPhone. ¿Qué pasa? Que queda mucho más interesante si desenfocas el fondo. Te lo muestro. Bueno, pues aquí lo tengo. La foto original era un contraluz bastante bestia y aquí lo puedes ver, tomado con el teléfono y bastante, bueno, difícil de gestionar. Pero bueno, lo expuse bastante bien a las altas luces para captar al mismo tiempo el máximo detalle en las sombras. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues está bastante bien, pero, hombre, quedaría mucho mejor si le desenfocáramos ese fondo. Pues bien, con la nueva herramienta de retrato con bokeh, pues nada, es tan sencillo como, sencillamente, ir aumentando la cantidad y, bueno, ya lo ves, voilà. Tienes un desenfoque de fondo precioso, realmente muy bonito. Pero es que, además, puedes regular incluso con el pincel manualmente si hay algún elemento que no acaba de quedar del todo bien, que sale enfocado porque la inteligencia artificial no lo reconoce del todo, no hay problema. Con el pincel lo puedes borrar de la zona desenfocada o meter en la zona enfocada. De manera que consigues un efecto que es, la verdad, francamente espectacular y muy, muy agradable y muy, muy, muy fácil de acceder. Fíjate que aquí, por ejemplo, en la camiseta vemos que ha errado un poco. Pues nada, lo metemos en la zona enfocada con el pincel, así rápidamente, pintamos esta zona y ya está, problema solucionado. Ya vemos aquí que ya no comete ningún error. Hacer esto manualmente, buf, es algo que solamente, bueno, retocadores, expertos o gente con nivel alto sabe hacer muy bien una máscara tan bien definida, el cuidado de los contornos y este desenfoque gradual que parezca desenfoque real, no desenfoque gaussiano. En fin, es bastante complicado y como veis aquí es tan sencillo como que, bueno, pues usar un tirador y listo. Eso sí, consume bastantes recursos del ordenador. Por supuesto que tiene más funciones, incluso capas, puedes ahora ya borrar el fondo y coger un elemento y meterlo en otra foto, o sea, quitarle el fondo y meterlo en otra foto como si estuviera en otro sitio. En fin, cosas realmente sorprendentes. Además, en el vídeo de Luminar, que ya te dejé antes, comento también pues todo el retoque de piel, las imperfecciones de la piel, cambiar el color de los ojos, cambiar los labios, en fin, afinarla el rostro. En fin, muchísimas utilidades que ya están en el programa desde hace algún tiempo, pero que no voy a repetir ahora. Si quieres aprender a manejar este programa, te recomendaría que una de dos. O bien vayas al curso que ya tengo en la escuela de John Hernández, donde ya explico este programa. Eso sí, una de las versiones iniciales donde algunas de las herramientas que ves aquí todavía no habían sido implementadas. O bien, si crees que te interesaría que hiciera un curso más en profundidad sobre este programa, por favor, déjamelo en los comentarios porque me interesa mucho saber vuestra opinión. Y en ese caso, pues me pondría las pilas para elaborar un curso, un curso online que ofreceros más adelante a donde explicar todas estas herramientas y cómo sacarles el provecho. En todo caso, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, o sea que sigue ahí. Si te ha gustado el vídeo, me haces un favor si me dejas un pulgar arriba. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y darle a la campanita porque me ayudará con más seguidores a conseguir que las marcas me envíen más productos para probar y productos nuevos como, por ejemplo, Luminar Neo. Compártelo con tus amistades en tus redes sociales y recuerda, la técnica no es el fin, es el camino a la excelencia. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.